Aubrey David jugará por primera vez un clásico en Tibás como futbolista de Alajuelense. El caribeño aseguró que si marca un gol, evitará celebrarlo por respeto a la afición sapricista. Este es el último gol que marcó Aubrey David en la máxima categoría. Curiosamente se lo hizo a su actual equipo y jugando para el Zapriza, rival de este viernes en Tibás, donde jugará por primera vez un clásico con los colores rojinegros. Tiene el secreto que yo voy a jugar contra mis excompañeros y en Tibás en este estadio donde yo tengo mucha memoria, pero estoy enfocado para ayudar al equipo, para sacar el resultado positivo para nosotros, para pasar para la final. Para el Trinitario es una incógnita, como lo recibirán los morados, pero reconoce que tiene afinidad por esa afición. David desea marcar un gol este viernes y eliminar al cuadro morado, pero reconoció que no celebraría por respeto a su ex equipo. No, no va a celebrar, no va a celebrar. Yo tengo mucho respeto para Zapriza, para la institución y para qué hice por mi vida. Entonces yo tengo respeto y no va a celebrar. Aubrey David ya suma 13 partidos con Alajuelense y sin duda será titular este viernes en su ex casa y contra sus ex compañeros.